De los temas que están solicitando para irme a la radio, para toda la gente, una página va Que es inútil que vuelva, lo que fue ya no es Que es inútil que quiera comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Yo no sé que en tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy acerca mi vida, que me quiera yo más La historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Obligarte a que me quieras, yo no puedo El hablarte, de nada serviría Tú así lo decidiste que esto fuera Una página más Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Subtitulado por Jnkoil